Música Hola mami Música 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 Y yo... Ahora lo primero... ...de más tuos monstruos... ...de más su amor... ...y yo... ...do no para Cochis... ...y familia... ¿Cómo estás, amiga? Y en toda mi espera, a ti regreso y a despejar ¡Cucurru, cucurru! ¡Malá, mamá! ¡Cucurru, cucurru! ¡Cucurru, cucurru! ¡Malá, mamá! ¡Cucurru, cucurru! ¡Cucurru, cucurru! Pásame Te amare Paloma Ya no me llores Pásame ¡Bravo mi comadre! ¡Bravo!